Venimos de nuevo aquí a debatir sobre la cuestión del taxi y las empresas transnacionales con sede en Paraíso Fiscal que pretenden apoderarse del transporte urbano de viajeros en nuestras ciudades. Por enmarcar el debate, lo digo, porque creo que hay alguna señoría que está un poco descentrado y entonces todavía no ha terminado de aterrizar en su posición de partido de oposición y piensa que hacer una declaración de descalificación al conjunto de la Cámara puede abordar los problemas esenciales que tiene hoy nuestro país. Y yo les voy a pedir simplemente que piensen en su país, que piensen en su país cuando van a abordar este problema y que asuman las cuestiones con responsabilidad. Nosotros lo hemos hecho. Nosotros, para plantear la defensa de los intereses de este sector, que afecta a más de 100.000 familias, nos hemos puesto de acuerdo con todo el mundo que sea necesario. Ustedes incluidos, aunque nos insulten. No nos importa, porque lo que nos importa son los 100.000 puestos de trabajo que están en riesgo en este momento, amenazados por transnacionales con sede en Paraíso Fiscal. Y además quiero decir que no es un problema solo de España. Es un problema que se está dando en muchos países del mundo en estos momentos y diferentes administraciones de diferentes países del mundo se están planteando cómo regular y cómo limitar esta actividad antisocial que realizan este tipo de empresas. Ciudades que permitieron la liberalización o desregulación, que sería más adecuado, hoy se están teniendo que replantear que, frente al caos que supone para el tráfico y la sostenibilidad ambiental este tipo de actividades, amén de la precariedad, amén de la ilusión fiscal, es necesario articular medidas regulatorias. Por eso yo les insto a la responsabilidad. E insto a la responsabilidad al conjunto de las fuerzas políticas. Porque además este tipo de modelos de empresa nos vamos a encontrar con más. Nos vamos a encontrar cómo atacan también la posibilidad que tienen las administraciones locales para poder calificar cuál es el uso que se debe dar a las viviendas. Y nos encontramos cómo también hay transnacionales con sede en Paraíso Fiscal con responsabilidad también en la subida desorbitada de los alquileres en nuestro país como un problema central. Y también, nuevamente, han encontrado al mismo aliado. Que a nosotros sí nos preocupa, porque no fuimos nosotros quienes nombramos a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que está siendo el ariete. Por eso hemos pedido que venga aquí el presidente de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia para preguntarle si acata o no acata la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2018, que fue el primer varapalo a las actividades antisociales de estas empresas que pretendían sobresaturar el mercado con la entrada de más de 95.000 licencias para generar un caos absoluto y la guerra del más fuerte en las ciudades. Y, frente a eso, nosotros creemos en el Estado de Derecho y el principio de legalidad. Y resulta que, cuando aquí se aprobó ese Real Decreto, nosotros creíamos que se tenían que tomar medidas para el cumplimiento efectivo de esa ley, de ese decreto ley que plantaba el 1.30. Y, junto con la sentencia del Tribunal Supremo y esa ley, se empiezan a plantear alternativas. Y ahí, desde el área metropolitana de Barcelona, en un acuerdo amplio, planteado por la alcaldesa Colau, pero amplio, con muchas fuerzas políticas, se empieza a plantear que, además de la licencia UBTC, tiene que haber una licencia urbana, porque el tráfico no se puede convertir en un caos en las ciudades y debe haber capacidad regulatoria por parte de las autoridades locales. Eso es lo que se viene a plantear. Y existían dos criterios. Existía un criterio, el del área metropolitana de Barcelona, y luego existía otro diferente, el de la CNMC. Y el Ministerio hizo sus análisis y planteó una cuestión contraria, lo que no terminamos de entender. Y ahí creo que es donde no puede volver a ocurrir que no se plantee el diálogo previo al recurso. Eso es lo que nosotros creemos. Pero lo grave es que ustedes miren para otra parte frente a esa actividad antisocial de las transnacionales. Nosotros creemos que deben volver a la cordura, que deben volver al diálogo y que tenemos que volver a abordarlo con la suficiente responsabilidad que supone enfrentarse a transnacionales con un capital social que representa algunos puntos del PIB de nuestro país. No es nada, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa cuando se está amenazando realmente la soberanía. Cuando ustedes quieran hablar de soberanía, cuando ustedes quieran hablar de patria, hablen de los intereses de la gente trabajadora y pónganse del lado de los intereses de la gente trabajadora. Sean ustedes patriotas por una vez. Y en ese sentido yo quiero instar a que entremos en diálogo. Y creo que tiene que haber un diálogo entre todas las fuerzas políticas, tiene que haber un diálogo con el Gobierno, tiene que haber un diálogo con el sector, con las comunidades autónomas y las principales ciudades del país, que son las que están sufriendo en estos momentos la presión de esas transnacionales que realizan esa actividad antisocial. En esa medida, nosotros vamos a seguir apostando, obviamente, por defender las competencias en todas las administraciones públicas. Y para enfrentar el reto de estas transnacionales, es necesaria la cooperación de la Administración central, de las Administraciones autonómicas y de las Administraciones locales. Que nadie piense que va a tener nunca una varita mágica, porque esto es una batalla muy compleja. Y yo quiero decir que, simplemente, a mí no me importa que me descalifiquen. Me pueden ustedes descalificar todo lo que quieran. Si eso sirve para que, de una vez por todas, vayamos avanzando a acuerdos que defiendan la soberanía en nuestro país frente a los ataques de las transnacionales y defiendan los puestos de trabajo del sector del taxi, insúltenme ustedes todo lo que quieran. Muchas gracias.